Biosaurus. En un laboratorio secreto han sido creados los Biosaurus. Increíbles criaturas robóticas que construyes tú mismo. Su tecnología con luces y sonidos detecta el movimiento y además hablan. Descubre con el Biosaurus doble la figura de Mabu, torriente de sable, junto a Biosaurus con el poder de brillar en la oscuridad. Biosaurus, son de Bizak.